Más de 12 horas es el tiempo que más de 100 bomberos de 8 municipios y la Ciudad de México trabajaron para lograr sofocar el incendio, que consumió en su totalidad una nave industrial de 4.000 metros cuadrados y que almacenaba más de 3 toneladas de cartón. Las llamas se originaron cerca de las 5.50 de la tarde del jueves por la quema de pastizal en un terreno contiguo de la bodega ubicada en la zona industrial de la colonia Las Bombas, saliéndose de control y alcanzando el enorme inmueble. Un incendio que nos reportaron a las 17 horas con 51 minutos, desde esa hora se está llevando a cabo la labor por parte de los bomberos de Chalco y también de otros municipios ya que el incendio fue bastante grande y se está ya trabajando en ello. Los primeros en llegar fueron bomberos de Chalco quienes le hicieron frente, sin embargo el humo provocó que un bombero resultara intoxicado. Son pérdidas materiales, chatarra que había en esta bodega y también grandes cantidades, toneladas de cartón que se consumaron por el fuego que ustedes están viendo. A pesar de la magnitud de las llamas no se registraron víctimas mortales. Durante este día continuaron las labores de remoción de escombros. Meganoticias, Toluca.